Esta transmisión llega a todos ustedes con el auspicio de productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. La Casa Vieja, Bodega Doña Vita. Carnicería Dos Hermanos, los mejores cortes de carne. Calzados Aldana, moda a tu gusto. Imagen activa, personalizamos todo lo que te puedas imaginar. Productora CIM, Marketing y Publicidad. Ayuda Psicopedagógica Estudiantil PAP. Cocina con Silvia. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Cito actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal, meta y ponga nomás, en Cocina con Silvia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Cocina con Silvia. Le doy la cordial bienvenida y usted vaya agarrando el teléfono, si está mirándome por PlusTLT, bienvenido, bienvenido, muchísimas gracias. Agarra el teléfono usted y puede compartir. Entra a la fanpage de Cocina con Silvia Carvajal. Busca la lupita en Facebook, Cocina con Silvia Carvajal y bueno, ahí le pone seguir. Entra a la transmisión y sale una campanita que dice seguir, así le van a llegar siempre las notificaciones para cuando estemos cocinando. La receta del día de hoy y ya culminando con broche de oro, los platos bandera de cada departamento de nuestra querida Bolivia. Ha sido un gusto recorrer todo nuestro país a través de los sabores, de los colores, del aroma, de los productos, de lo que sale de nuestra tierra, de lo que tiene historia, de lo que se fusiona con la cocina, el amor de las familias. Estamos encantados y terminamos con nuestra chura tarija. Los platos bandera de tarija, el saiz, la sopa de maní, la ranga ranga. Pero bueno, hemos querido rescatar una receta que teníamos pendiente de hace mucho tiempo que son los tamales tarijeños. Los tamales tarijeños tienen algo en particular y eso vamos a tratar de rescatar y de sacar la receta el día de hoy. He compartido el día miércoles los ingredientes y me imagino que hay algunas personas que ya están listas conmigo para poder hacer el proceso de paso a paso de poder compartir. Ya estoy con la gente ahí bien a darle like, a darle el corazoncito y poner compartir para que no se pierda la receta y crezcamos por supuesto mucho, mucho más. Está la lista de los ingredientes para que ustedes puedan ir tomando nota. Luego vamos a ir viendo las proporciones para ver cuánto nos sale, de qué cantidades para que usted lo pueda preparar posteriormente. Voy saludando a quienes ya se van uniendo. A Gabriela Pumbarulli dice saludos desde Camila y mi querida Silvia. Bendiciones bella, muchísimas gracias. Maura Gutiérrez también está con nosotros. Saida Amesaga dice, buen día Silvita, qué rico, vamos a comer y aprender a hacer tamales. Normita Padilla y bueno, toda la gente que se va uniendo conmigo a esta transmisión. Estoy acalorada por supuesto porque estamos en plena primavera y se nos viene el verano, ¿no? Se nos viene el verano y mira yo estoy luciendo una, ¿qué se llama esta? Una musculosa de lo que vienen a ser los trabajos de imagen activa. Imagínese usted, tiene un diseño personalizado, tiene poleras con cuello, cuello B, cuello redondo, en diferentes texturas de telas, textiles, así que usted puede hacer su pedido. Yo pedí esta personalizada que tiene un mensaje muy especial que tiene que ver con la cocina y que es una nueva forma de amar, por supuesto, aquí con imagen activa. Haga sus pedidos, sus cotizaciones, puede encontrar la página aquí en Facebook, sí, busque imagen activa, todo junto y puede irse directamente al WhatsApp y tener lo que usted necesita. Estamos con todos nuestros patrocinadores, la gente que siempre nos apoya, productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana, que tiene los productos para que usted refresque su vida, por supuesto, Cascada del Sur, las gaseosas, el agua, Villa Santa, como así también tiene jugos Jumbo. Quiero agradecer a Carnicería Dos Hermanos que realmente brinda un servicio de primera. Carnicería Dos Hermanos está todos los días junto a todos ustedes, las 24 horas, no le digo desde qué hora, las 24 horas para que usted llame, se contacte o visite cualquiera de las dos sucarciales y pueda tener carne de primera. Tiene carne de res, carne de chancho, tiene pollo, chorizos y morcillas, exquisito. En chorizos y embutidos tiene la gama y representación de las diferentes marcas, así que usted visite Carnicería Dos Hermanos en la Belgrano de la Vigen, media cuadrita para allá, mano derecha está un tolito de color verde, ahí está Carnicería Dos Hermanos. Muchísimas gracias, estoy con Panadería Gardos, que tiene ahí productos de primer nivel, nos hizo llegar esta canastita que está para la mateada de más tarde, sí, para la mateada que se nos viene después del mediodía, para esa sobremesa que nosotros queremos cuando nos ponemos a charlar con la familia, qué tal estuvo la semana, qué tal estuvo y qué preparativos para el fin de semana, qué hacemos en domingo, qué tal han salido los tamales. Bueno, para ese momento de la hora del té, cuando compartimos esta Panadería Gardos, para que usted haga su pedido y se lo lleven a domicilio. Pancito recién horneado, pancito fresco en sus diferentes variedades, lo tiene junto a Panadería Gardos. Mire, aquí tengo una variedad, estas galletitas que hay, parece que están con frutos secos o frutos rojos, tengo pancito del criollo, estas palmeritas de hoja, de masa de hojaldre, tengo estos otros que, si no me equivoco, son cuernitos o algo así, y estas cauquitas que también vienen muy, pero muy bien. Una variedad de panes para que usted haga su pedido a domicilio. Bueno, seguimos agradeciendo y también tengo que decir y lucir lo que tengo el día de hoy junto a Calzados Aldana. ¿Hace calor? Sí que hace calor y bueno, nosotras tenemos que estar cómodas, tranquilas y que los pies estén lo más ventilados que puedan y cómodos, por supuesto. Es un nuevo modelo de lo que es Calzados Aldana. Y Calzados Aldana ahora tiene una gran promoción por el mes de la mujer. Atención a todas las mujeres, moda a tu gusto. Atención, ¿cuál es la promoción de Calzados Aldana? Usted puede hacer pedido en todo el país. La promoción. El primer par lo paga al 100%. El segundo par paga solamente el 50%. Y el tercer par puede tener una de estas chatitas cualquiera del catálogo completamente gratis de regalo. ¿Me entendió? El primero lo paga al 100%, el modelo que usted quiera. Paga completito el precio que esté en catálogo. El segundo par solamente va a cancelar el 50%. Y el tercer par le llega de regalo. En este momento usted puede entrar a visitar el catálogo o contactarse conmigo. Hacer su pedido aquí en el sur del país que le estoy entregando personalmente su calzado Aldana. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir un poquito hacia la cocina, por favor. Y vamos a seguir agradeciendo a nuestros patrocinadores, a C&M, que está siempre junto a nosotros. Para brindarnos ese detalle, ese asesoramiento que necesitamos en marketing y publicidad. Usted no olvide estar junto a C&M. Busque la fanpage, busque contacto con C&M, que está junto a la cocina con Silvia. Mira, ¿así me queda bien? ¿Así? Y bailaré un poquito de cacharpaya, ¿no? Ya estamos listos con los tamales. Y eso me va a decir, no, pero ¿por qué Silvia? Si tenías que enseñarnos a hacer los tamales. Bueno, me estuve adelantando, me estuve adelantando a hacer los tamalitos. Quiero agradecer a mi amiga Janet, muchísimas gracias por brindarme, ¿no? Sus conocimientos, ayudarme a hacer, guiarme en todo este proceso. La verdad que lo hice una sola vez, hace unos años atrás, para la fiesta de Santarita. Hice unos mini tamalsitos bien chiquititos. Y bueno, ahí fue mi primera vez. Ahora la segunda y me dijo que para la tercera ya tengo que hacerlo solita. Bueno, los tamalitos se van a la olla. Miren, vamos a comenzar por el final y luego vamos a ir al paso, al paso del principio. Aquí hay agua con pimentón o colorante, lo que usted quiera, ¿no es cierto? Y le vamos a agregar salsita. Antes de ir con los tamalitos, sal, sal. Tenemos que comentarle salsita. Y aquí voy a probar que no esté salado, porque si no los tamales no salen salados, ¿no? Ya, pues si hace falta ya vamos a aumentar un poquito más de agua. Está en su punto. Ahora, una vez que hemos aumentado la sal, nos vamos con los tamalitos de forma ordenada. Ahí. Y los tamalitos tienen que cocer. Mi amiga me dijo, a fuego lejito ahí, le dejas tranquilos unas tres horas. Vamos a ver si cocen hasta la hora de que terminemos la transmisión. Seguro que sí. Aquí los tenemos que ir colocando los tamalitos bien ordenaditos. Mira este trío, salieron tres. Ahí los vamos colocando. Y seguramente vamos a tener que aumentar un poquizos de agua. Los tamales. Los tamales, compartan, por favor. Saludamos a la gente que nos está siguiendo en el interior de Bolivia, de Tarija también, a través de la señal de Plus Teletet. Muchísimas gracias. A darle like, es decir, compartir. Agarra el teléfono un ratito y comparta. Comparta para que la transmisión se quede ahí grabada. A ver cuánto nos entran aquí. Fíjese que vamos poniendo los tamales. En un momentito más le vamos a dar a todo dar, como se dice la olita, con nuestra cocinita. ¿Cómo se llama la cocinita? Se llama loca. Vamos a tratar de acomodar de la mejor manera. Y en un minuto más comenzamos con la preparación en vivo de los tamales. Así que, por favor, avise, avise a quién quiere que hagan los tamales. A la comadre, tal vez, se puede hacer una buena reunión familiar. Porque, realmente, cuando uno hace tamales, hace falta manos. Para que todos puedan ayudar. Bueno. Creo que ahí voy. Ahí. Estos van a quedar. Vamos a utilizar unas chalitas para ponerle la pan encima. Estas chalitas las ponemos para que nos guarde un poco más el vapor. Por supuesto que aquí, ahorita, voy a aumentar un poquito más de agua. ¿Ya? Ahí hay que abrir como hojitas. Esto, ¿no? En realidad son hojitas de chala. Que nos van a servir para guardar todo el vapor de lo que van a ser nuestros tamales. Hoy tenemos la presencia del grupo Salamanca. Salamanca. A propósito, quiero saludar al barrio Salamanca que estuvo de aniversario en sus bodas de plata. Así es, el barrio Salamanca. Aquí, vecinos, al frentecito nomás de mi casa. Ahí está el grupo Salamanca. Bueno, estuvo el grupo Salamanca en la serenata del barrio. Pero ahora es el aniversario del barrio Salamanca. Bueno, aumentamos un poquito más de agua. Recuerden que esta agua, la primera agua que hemos hecho hervir está con colorante. Bueno, Zayda Mesa que dice, buenos días, vamos a aprender, qué rico vamos a aprender y a comer tamales también. Norma Padilla, saludos desde Salvador. Masa, pocitos, muchísimas gracias. Saludos, saludos a Isicto de la frontera, ¿no? Gracias, Normita Padilla. Los cantores del Algarrobal, saludos mi paisa, Silvia, felicidades por tu lindo programa. Abrazos, muchísimas gracias. Es la ciudad maravilla en La Paz. Bueno, tapamos la olla porque tenemos que dejar que salga el vaporcito, que empiece a hervir despacito. No de forma fuerte, pero sí hay un fuego medio, yo creo. Voy a aumentarle un poquito más aquí a mi ollita. Ahora, va a empezar a hervir. Bueno, mi gente. Ahora, como se dice, manos a la masa. Vamos a comenzar de cero a hacer estos tamales. Me limpio las manos. Y vamos con la lista de los ingredientes nuevamente para que ustedes lo puedan tener ahí a mano. Para que lo puedan revisar. Y yo les voy mostrando por aquí. Ahora, este es el maíz. El maíz pelado, el criollo que compramos para mote. Ese lo vamos a remojar. Luego lo escurrimos. Que se oree un poquito. Y se va a nuestra maquinita moledora. Si no tiene esta maquinita y usted tiene la maquina tradicional, que vendría a ser la maquina, la dora ancestral que viene a ser la pecana o el batán, que le dicen otras personas en el batán. Pero, bueno, estamos un poco más modernos y lo hacemos aquí. Bueno, yo voy a tratar de irlo haciendo. Ustedes van viendo cómo va saliendo. Por favor. Por favor. Ahí. Tiene que ser un término medio. Tenemos que ir moliendo, moliendo, moliendo. Ahí. Fíjense ustedes. Va saliendo la harinita. Ahí. Así hay que moler nuestro maíz. Es maíz pelado, maíz del criollito. Bueno, este trabajito lo estuve haciendo ayer, por supuesto, por adelantado, para poder hacer, ¿no? Para poderles mostrar a todos ustedes. Por eso es que ya están cociendo nuestros tamalitos. Y ahora vamos a ir a preparar nuestra masa. Ahí va saliendo. Se requiere un poquito de fuerza. No, si usted ve que está un poquito medio chancoso, como se dice por ahí, medio grueso, es momento de ajustar un poquito más la máquina. Esto no tiene que estar bien finito ni tampoco grueso. Como decía mi mamá, ni tampoco para los pollos. Tiene que estar término medio. Bueno. Creo que ya acabamos. Ahí está. Miren ustedes. Vamos a preparar la masita, le parece, primero. Y después vamos a preparar el relleno. Que la masa se repose un poquito. Voy a bajar el fuego. Que vayan tocando bien nuestros tamalitos. Y bien. Bueno. Bueno, ahora vamos a trabajar en nuestra masa, en lo que va a cubrir nuestro tamal, ¿no es cierto? Esta es la harina que hemos sacado del maíz pelado, maíz criollo pelado en ceniza, remojado y luego lo hemos hecho orear y ya lo hemos pasado por la maquinita. Bueno, a este maíz le vamos a agregar sal, sal, ¿ya? Y vamos a mover. Ahora si me preguntan de las cantidades, en realidad todo el maíz que utilicé para hacer todos los tamales que estoy haciendo ahora, utilicé media cuartilla de maíz, ¿no? Bueno, media cuartilla de maíz, que sería un kilo y unos gramos más. Y probamos, probamos qué tal está, si está bien de sal. Y aumentamos azúcar. Aumentamos azúcar. Movemos, movemos, movemos. Recuerden que aquí solamente hay harina, sal y azúcar, nada más. Vamos a llegar a un término que sea agradable. Vamos probando de rato a rato. Los tamales tienen su toque dulzón, ¿no? Ya eso es a gusto de cada cual. Ahí. Voy a echar un poquito más y ya. Una vez que tenemos esto, vamos a utilizar otro de nuestros ingredientes, que vendría a ser el ají colorado. Fíjense. El ají colorado molido lo vamos a hacer coser a fuego lento, mínimo, despacito, hasta que cambie de color. Es decir, que se vuelve un poco más oscuro, mayormente el ají un poco más oscuro. ¿Cuál ají utilicé aquí? Utilicé de los dos. Hay uno bien colorado y el otro que es guindo. De los dos. ¿Sí? De los dos. Me compré cuarto kilo y utilicé la mitad del cuarto kilo. ¿Ya? Aquí en la masa vamos a utilizar la mitad de este ají. Vendría a ser, como yo les digo, al cálculo, ¿no? A ver. No creo que le eché mucho. Ahí. Bueno. Esto lo reservamos para nuestro relleno. Aquí hay otro ingrediente. Fíjense, este ingrediente es manteca. Pero esta manteca tiene que estar bien caliente. Es por eso que voy a mover mi olla de tamales. Un momento aquí para calentar la manteca. Tiene que estar bien caliente la manteca. Repasemos nuevamente el paso a paso, ¿les parece? Estamos preparando tamales tarijeños. Hemos utilizado harina de maíz pelado en ceniza, remojado, oreado y luego a la maquinita o a la maquinita. Una vez que está molido, le hemos echado sal y azúcar a gusto. Luego de cumplir ese paso, estamos en este otro paso que es calentar manteca de chancho. Calentarla. No humearla, pero que sí que esté bien caliente porque cuando la agreguemos allá, tiene que hacer su evolución. Entonces aquí va, fíjense, ya va cristalizando, quiere decir que va tomando calor nuestra manteca de chancho. Bueno, mientras vamos con la manteca de chancho, yo les voy mostrando, aquí miren, verídica, la chala. Me costó encontrar la chala, pero bueno, hay alguien como dice que las guarda. Y una señora puse, había en el barrio Jesús María, del mercado del sur más adentro. Disculpe, tiene chala, quiero hacer tamales. Tengo, me dice, tengo, me guardé. Por favor, me puede vender aquí que aquí tengo para hacer tamales un buen rato. Así que muchísimas gracias. Así que hay que buscarse chala o hay que guardarse, ¿no es cierto?, para tener. Bueno, va a lavar las manitos. Ustedes también pueden ver la forma correcta de lavarse las manos. Porque aquí estamos en épocas difíciles donde la higiene, donde lavarse las manos es lo más importante. Bueno, volvemos nuevamente la olla, la olla a nuestro fuego. Fíjense, la mantequita ya está caliente. Ay, mi hija, mi hija, la que llora es mi hija, ahora sí es mi hija. Echamos la mantequita, fíjense cómo va haciendo. Y vamos moviendo, ¿ya? Vamos moviendo. Tiene que tener nuestra masa bastante mantequita, ¿para qué? Para que esté blandita, esté riquita. Mi hija muere por venir aquí. Ya la vamos a traer aquí a que venga a cocinar conmigo. Pero entenderán ustedes que los tamales no es la receta ideal para que la traiga. Porque todavía necesita ella aprender un par de cositas. Después, cuando yo termino la transmisión, ella viene a hacer su falso vivo, como se dice. Bueno, aquí voy a meter las manos a la masa. Ya no está caliente. Tenemos que cuidar mucho de no quemarse. Ahí, fíjense. Y vamos haciendo esta operación, amasando. Vamos amasando, amasando, amasando. Ahora, recuerden ustedes qué tan importante es guardarnos mantequita de chancho. Tener siempre en casa para nuestras preparaciones, ¿no? Como esta de los tamales que hace falta manteca. Y bueno, y si no la tiene, pues gracias a Dios, aquí en Bolivia, en los diferentes mercados, se encuentra. Se puede encontrar, este... Se puede encontrar lo que es manteca para comprar. Bueno. El truco que me enseñó mi amiga, ¿no? Que se pone aquí y se tiene que notar. Entonces, ahí está. Es la cantidad que necesita. Sí sale bien, pero bien... Bien blandita la masa de los tamales. Bueno. Llegamos al punto y ya. Así hay que amasarla. Le recuerdo nuevamente, le voy a recordar nuevamente cómo estamos con la receta. Maíz pelado en ceniza, remojado, oreado. ¿Qué quiere decir? Oreado quiere decir que lo escurrimos del agua y lo dejamos que se seque, ¿no? Ese en un colador o en una canasta. Y luego lo molemos. Ya le dije que hay la opción de moler en piedra o molerlo usted también en la maquinita esta que está de moda, tradicional, que uno utiliza mayormente para hacer las humintas. Puede hacerlo tranquilamente. Luego, le echamos sal, le echamos azúcar a gusto. Una vez que hacemos todo esto. Tenemos que echarle la mitad de nuestro ají. Ají colorado, no picante. Tiene que ser sin semilla. Solamente necesitamos para el sabor y el color. Cocido. El ají colorado, cocido, lo hemos echado aquí. Y hemos echado manteca de chancho bien caliente. Bueno. Ahí está. Lo vamos a dejar ahí. Yo voy a ir a lavarme las manitos. Usted me espera un segundito y ya lo voy leyendo. Vaya compartiendo, por favor, a darle like. No se olvide ponerle el dedito o el corazón, ¿sí? A nuestra transmisión, por favor. Estamos haciendo los tamales. Me voy a lavar bien las manitos y volvemos porque tenemos que cortar lo que va a ser nuestra cabeza de chancho. Ese es otro paso. Vamos a dejar que repose un poquitito nuestra masita y ya volvemos. Nos vamos a ir con lo que son los demás interés. ...de preservación de lo nuestro. Con gustito, actualidad y reseña. El convivento necesario para mi alma. La música que nos identifica. El folclore con la sazón de su conductora. Silvia Carvajal. Venta y póngalo más. Bueno, mientras usted va así mirando los ingredientes que tenemos aquí, lo que vamos avanzando para los canales, yo le voy haciendo la cordial invitación para que este domingo usted vaya a la Casa Vieja. Así es, vaya a la Casa Vieja que llega un artista de primer nivel desde la República Argentina, Lázaro Caballero, con un repertorio único, muy, muy, muy bueno. ¿Qué dice Cupita? ¿Vamos? ¿Vamos a verla Lázaro? Bueno, para que se este anime, haga la compra de sus entradas, la reserva de su mesa, vaya a pasar un fin de semana así espectacular, inolvidable, en la Casa Vieja con todas las medidas de seguridad. Ahí está Lázaro Caballero que los espera a ustedes este domingo en la Casa Vieja del Valle de la Concepción. Lázaro Caballero, con un repertorio único, muy, 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 Toro, mañero, rocillo, por pasado el guampa entera Jamás cruzó la galera pa' pastear en campo abierto Y andaba en lo más espeso bramando como una fiera El hallarlo era presagio de una desgracia cercana Pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta Y al flete en una carrera lo levantaba en la santa Veña la guampa manchada, varios fletes en suave Nadie lo quería correr y el pillador más mentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Colgué la vida a los dientos y hará un vuelo entre los dos A ese bravo y volvedor voy a ceñirle mi prensa Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor ¡Atento! 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 Pensé castrarlo pa' buey, pa' cobrar sus elegías Pero al ver tanta porfía la sasta rayando el suelo Le enterré mi caronero hasta el mango y de una ida El cuero de aquel rocillo lo guardó pa' mi recuerdo Ocho brazadas, seiscientos, reliquia que es un primor Oye el bravo y volvedor, anda de adorno en mi apero Y aquí estamos, aquí estamos Ahora en la cortada de la cebolla Hay que picar la cebolla, yo lo estoy haciendo en madera porque lo hago un poquito más rápido Si usted es más rápida haciendo la chaquida Marita te voy a mostrar como es la cebolla chaquida Ahí le voy mostrando A ver, vamos con Evita Saldaña, dice que rico Silvia, como siempre la preparación deliciosa Como todos los, lo que preparas, muchas gracias Jimena Ramos Cumita, un saludo guadalupano desde Entre Ríos Gracias Cumita, saludos a toda la gente que nos está viendo por O'Connor Allá en Entre Ríos, por eso hemos comenzado con María Nélida Y el tema Cuñataí al inicio de esta transmisión Porque, bueno, hacíamos referencia a lo que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe Allá en Entre Ríos El primer fin de semana de octubre es Entre Ríos Y el segundo es Caraparí Ahí está, imagen activa Quedarán deliciosos esos tamales Por supuesto, mi querida Sandrita Quedarán deliciosos Y bueno, ya están separados los de usted Pablova López, qué rico Silvia, un beso grande Pabricita, para ti, para toda la familia Muchas gracias por estar con nosotros Leonorcita Orellana, qué ricos tamales También saludos, 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 saludos Animarse que tenemos que irnos a la Casa Vieja El domingo A el concierto de Lázaro Caballero Aquí en la chura Tarija Está Albina Vilte también, doña Albina Usted es una experta en hacer los tamales, ¿no? Bueno, ojalá que lo esté haciendo bien Bueno, les decía que les quería mostrar Cómo es la cebolla chaquida Para los que no saben, es así Hacemos esta operación Así cortamos, ¿no? Así cortaban nuestras abuelas La gente de antes Y cortamos Cortamos Nuevamente, se hace la operación Así Esa es la famosa cebolla chaquida, ¿no? Bueno, esto se lo hace por arrobas cuando hacemos muchos tamales, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo de la otra forma Porque esta mayormente no lo hago Entonces, bueno, no estoy muy hábil para hacerlo La chaquida Pero es la forma como hacían nuestros antepasados, ¿no? La abuela, la tía, la madrina, la mamá en el campo, ¿no? Es cebolla chaquida Me estarán preguntando por ahí Y la cebolla puede ser verde También puede ser verde Le da otro toquecito, ¿no? La cebolla de verdeo Pero puede ser tranquilamente esa cebolla de verdeo Quiero terminar esta cebolla chaquidita Ahí Bueno Mi gente, les cuento que ya estoy con el marco musical Correspondiente con nuestros invitados en el día de hoy A ver, saludo Quiero saludarlos aquí Yo voy a estar aquí en este set No voy a ir las manos con la cebolla a saludarlos Los voy a saludar después del primer tema musical, por favor Les voy a dar la cordialmente bienvenida Al Cocina con Silvia Y para esto los voy a invitar a toda la gente Que está junto a PlusLT a nivel departamental Subir el volumen, por favor Si usted está con el celular A darle like, a compartir Ponga, active la campanita y seguir Para que le lleguen las notificaciones De todas las recetas del Cocina con Silvia Está con nosotros en esta transmisión El Grupo Salamanca ¡Bienvenidos! Fue aquí que se va la primerita ¡Ve! Adentro Agüita el remanso verde Verde como la esperanza Tus aguas cruzan los mares Y dejan verdes mis sueños Tus aguas cruzan los mares Y dejan verdes mis sueños Y dejan verdes mis sueños Por un amor que se ha ido Por eso tú también tienes El color de una esperanza Por eso tú también tienes El color de una esperanza Pero yo seguiré esperando El amor que me obsesionó Las aves irán volando Llevando mis ilusiones Las aves irán volando Llevando mis ilusiones ¡Segundita! 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 Por eso tú también tienes El color de una esperanza ¡Segundita! Y esa palmitas en la casita ¡A ver! ¡A ver! Adentro, agüita el remanso verde, verde como la esperanza Tus aguas cruzan los mares y dejan perder mis sueños Tus aguas cruzan los mares y dejan perder mis sueños Y dejan perder mis sueños por un amor que se ha ido Por eso tú también tienes el color de una esperanza Por eso tú también tienes el color de una esperanza Pero yo seguiré esperando el amor que me obsesionó Las aves irán volando llevando mis ilusiones Las aves irán volando llevando mis ilusiones Por eso tú también tienes el color de una esperanza ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo ya estaba bailando, bailando con mi repasadocito Bienvenidos muchachos, el grupo Salamanca Los he estado viendo en la víspera en redes sociales En la serenata del barrio Salamanca Que es el vecino de aquí del barrio Cruzamos la avenida de Salamanca, aquí en San Bernardo Y allá el puertecito es 6 de agosto Así que estamos a visitar nada más Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está su nombre primero? Comienza compadre, comienza, comienza Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí Por la invitación, mi nombre es Gonzalo Aquí mi compadre Julio Estamos realmente felices de estar aquí Presentes el día de hoy Un hermoso día también, ¿no? Caluroso Realmente con mucho gusto de estar presentes Bueno, han estado en la serenata del barrio Salamanca Que era la boda de plata, si no me equivoco, ¿no? Pero ahora hablemos de los años de ustedes ¿Cuánto de trayectorias, cuánto están en el medio artístico? Bueno, nosotros estamos ya cuatro años Justamente este año acabamos de cumplir los cuatro añitos del grupo La verdad que nos sentimos muy felices, muy contentos Que el recibimiento de la gente El apoyo que la gente nos brinda Es algo muy lindo, la verdad Y nos motiva a seguir adelante, ¿no? La verdad que estamos muy agradecidos Súper contentos, súper felices Y este proyecto sigue para largo Qué bueno Y es rescatable de ustedes Que la mitad de su trayectoria, el 50% Han tenido que enfrentar esto de la pandemia Y aún así están con todo ese entusiasmo Con toda esa alegría Y me imagino que con proyectos ¿Qué se viene por delante del grupo Salamanca? Así es, ¿no? La verdad que el tema de la pandemia nos ha golpeado muy fuerte A todos, a todos los artistas Pero se hemos dado las mañas, como se dice Para hacer transmisiones en vivo Para estar a veces Así, tal vez juntes de amigos Así Lo más tranquilamente posible siempre, ¿no? Pero, como se dice, compartiendo nuestro arte Compartiendo nuestra música Bueno, estamos ahora en el tema de proyectos del grupo Estamos con la grabación de nuestro próximo videoclip Que ya va a salir, yo creo Dios mediante de aquí a un año No, ya está muy cerquita Así que estén atentos Y de ahí venimos trabajando también en canciones inéditas Tenemos una cueca Que es composición de nosotros dos Ya estamos terminando de hacer la letra Así que yo creo que es el próximo tema Bueno, para darle alguna sorpresa Que es dedicado a nuestra tierra ¡Qué bonito! A toda nuestra tierra ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, para ir matizando un poquito Dígame, ¿cuáles son sus platos preferidos? Han venido a Cocina Concilia Y bueno, por ahí Cada cual tiene su plato preferido Tal vez está ingenio O es de comida nacional O es un plato internacional Me gustaría saber Bueno Sí, a mí mucho me gustan las pastas, ¿no? Siempre la lasaña, el tallarín, ¿no? Y algunas canelotis, así Pero si hablamos de aquí de Tarija Infaltable el saiz Y la verdad Es mi plato favorito Que no puede faltar el saiz ¿Y por aquí? Yo la verdad que, bueno Soy más fanático de la ranga Yo soy más de la ranga Pero le hago a todo ¿Que pique la ranga o así suave? Que pique Que pique, muy bien Que pique y que pique El segundo tema Que nos van a interpretar Por favor, con alegría Que venga dentro del arquitectorio tarijeño Porque hoy estamos A full con Tarija Haciendo tamales Así es Por favor Bueno, vamos a ver Como veis una coquita Grupo Salamán Y esas bailinitas Y esas bailinitas a ver Pucharín para un plan Víctor Y las bailinitas de barrio Yelo Se le he comprado Se le he comprado Van mi cocinerá Se le he comprado Se le he comprado Van mi cocinerá Plantaré aquí Plante el tomate ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¡Hay algo más! ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? Hacemos otra cuequita, a ver Y esas palmitas en la casita no vas ¡Adentro! Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí Ladrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor No lo mires con desprecio y lo trates con rigor Hay algo más ¡Lala, la, 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 la кра Ladrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor No lo mires con desprecio y lo trates con rigor Y eso, aquí están los muchachos de Salamanca. Estamos refrescando nuestra vida con productos Cascada y Sur, orgullosamente bolivianas. Bueno, aquí ya tengo la cebolla picadita. Solamente picadita, puede ser en tabla, puede ser al pulso, chaquida, como usted quiera. Pero lo más chiquita que usted pueda, la va a cortar. Ahora tenemos que cortar nuestro chanchito. Si usted quiere cumpita, puede dejar por ahí para descansar un momentito. Y pueda refrescarse también con agua de Villa Santa. Vamos a trabajar con la cabeza de chancho, la cabeza de cuchi, de puerco, de marrano, como usted le quiera llamar. Esto tiene que hacer hervir. Usted va a su carnicero, compra la cabeza de chancho entera. Esta cabeza de chancho tuvo un poquito más de 5 kilos, ¿ya? Para que usted se ubique un poquito mejor. 5 kilos de cabeza de chancho, con media cuartilla de maíz, más o menos las proporciones. Y la mitad de un cuarto kilo de ají colorado. Es lo que hemos utilizado. De cebolla, una cuartilla aproximadamente. Ahora, la cabeza de chancho, usted la hace partir en 4, en 6, en varios pedacitos con su carnicero. Ahí ellos tienen esa máquina. La hace cortar. Y si usted la ha faineado o si ha comprado la cabeza entera y no la hizo cortar, pues tiene que agarrar una sierrita y cortarla para tenerla así en diferentes pedazos. Luego, la pone a hervir con sal y tiene que despegarse la carne de lo que es el hueso y deshuesar en caliente. Usted saca todos los huesitos de la cabeza en caliente. Me ha quedado un huesito por aquí. Lo vamos a sacar. Y ahora procedemos a cortar. Aquí tengo varios pedazos. Vamos a empezar a cortar. Y podemos hacerlo aquí en el mismo... Podríamos hacerlo aquí en la maderita o también podemos hacerlo a pulso, ¿no? Como usted vea conveniente. Hay personas que les gusta poner bien grandes los pedazos. A mí la verdad que no muy grande. Me agrada más así, chiquitos. Usted sabe que la cabeza de chancho tiene su grasita, ¿no? Tiene carne, entonces tenemos que ir aprovechando todo. Y está tan bien cocida la cabeza que uno puede ir desarmándolo así, ¿no? No hay ningún problema. Así o también así. Ahí. Bueno, yo lo voy a hacer directamente. Aquí. Ahí, para que lo vean mejor. Más cómodo y un poquito más rápido. ¿Ya? Vamos cortando ahí. Mientras tanto, nuestros tamalitos ya están hirviendo. Voy a ir saludando a Abraham Casal. Dice, qué rico los tamales. Saludos a todos. A los guadalupanos. Que sea el degustador Germán. Dice, a ver. Les cuento, les cuento, les cuento que el degustador Germán se me fue a la feria. Lo mandé al mercado. Sí, Germán Casal en el mercado. Para las fans, no se vayan a, no me vayan a retar ahora, ¿no? ¿Para qué lo manda al mercado? Bueno, sí tienen que aprender a hacer de todo. Unas cuantas retas ahí, a veces cuando me trae lo que no debe. Pero bueno, esta vez sí, él fue al mercado porque era necesario, fue a traer verduritas, fue a traer todo lo necesario para la semana. Se fue también por carnicería Dos Hermanos para traer carne para toda la semana. Y también lo invito a usted que haga lo mismo. Vaya por carnicería Dos Hermanos y haga su pedido de carne. Tiene carne de primera. Tiene también chorizo. Tiene carne de chancho o de cerdo, como usted quiera llamarlo. Choricitos especiales de la casa. Hay morcillas. Así que todo está buenazo, como se dice. Así. Bueno, vamos cortando el chanchito. Mira, aquí está la lengua. Los primeros tamales han ido sin lengua. O sea que estos tamales que van a venir ahora a continuación van a estar, como se dice en polentudos, ¿no? Van a estar habladores. Quiero saludar a mis sobrinas Jessica Ortega, Fabiana Ortega, Altamirano. Receta esperada a los tamales tarijeños. Saludos desde Alto Cenac. Muchas gracias, mi querida Fabi. Besitos para el pequeño que está ya en casa. Elina Vega dice, saludos Silvia. Un gusto saludarte. Qué rico los tamales. Mi comida favorita. Desde Fraile Pintado. Bendiciones, Silvia. Muchísimas gracias. Aquí dependiendo la lengua, si es un chancho muy grande, usted va a tener que pelarla la lengua. Y bueno, y si no, pues está súper tierno y no es necesario pelar la lengua del chancho. Vamos cortando, sacando los pedacitos. Este es un trabajo así, que necesitamos hacerlo de esta forma. Algunas personas me dirán, y por qué no utiliza guantes, etcétera, etcétera. La verdad que temo cortarme porque entenderán que la carne de la cabeza del chancho tiene bastante colágeno. Es decir, tiene bastante, bastante, bastante grasita también. Entonces, esto nos limita. Hay un dato importante, algo que he pasado de alto porque no me hizo falta. Es echarle la agua de la cabeza que hirvió el chancho a nuestra masa. Cuando hacemos en mayor cantidad, por supuesto, ahí requerimos para remojarla un poquito más, ¿no? Yo no le eché casi nada porque le eché manteca. Entonces, y también estaba el ají colorado. Bueno, ahí estoy cortando. Ya saben todos ustedes, este domingo nos vamos a la Casa Vieja a verlo a Lázaro Caballero. Daniela Portal, saludos, saludos a toda la familia Portal allá en Salta, República Argentina. Abrazo virtual para todos ellos. Quiero también mandar mi cariño, solidaridad por un percance, una mala situación de inseguridad que pasaron mis compadres allá en Orán para la familia Saldaña. Un beso grande. Dios es el Todopoderoso quien nos brinda realmente todo y va a saber curar, curar las heridas físicas como así también las heridas que se han hecho de forma moral. Realmente momentos difíciles que no deseamos sanar. Estamos cortando, cortando, cortando el chanchito para hacer nuestro relleno de los tamales. Mientras yo continúo y ya termino con esto, vamos a seguir con la música, ¿les parece? Vamos a seguir con la música del grupo Salamanca. Ellos están aquí con nosotros para compartir y darnos lo mejor de su repertorio. Nos vamos con Cuequita, nos vamos con Cacharpaya. ¿Qué ritmo tenemos, por favor, para seguir amenizando a la gente que está cocinando y preparando estos tamales aquí en el Cocina con Silvia? Vamos con Cacharpaya, Marcella. Y esa chacarita, ver cómo suena, compadre. Andé, me tiene encadenado a su corazón de piedra En su indiferencia prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, un fuego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay jaula que la detenga, es pájaro libre al viento Soy hija sin muerto, siempre quiere volar La risca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoluteando se escapa Y esa segundita no más Andé, quien sabe que es al vallito y muero de ser por ella Su curso la deja cuando pido su amor Como agua de entre los dedos se escapa y de mis se aleja Dejándome apenas todas de su sabor Se va acabando la chancarera Es dulce como la tuna, por dentro su piel me brinda Volveré a la espina si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoluteando se escapa Que bien, me dieron ganas de bailar chancarera Esa chancarera que no la he escuchado hace mucho, mucho tiempo Bueno, volvemos nuevamente a la receta de los tamales Ahora estamos en el relleno Aquí hemos picado cebolla, hemos picado la cabeza de chancho Le he echado la otra mitad del ají, fíjese usted Y le vamos a agregar un poquito de sal No hay que excederse de a poquito Y vamos viendo como está Esto hay que amasarlo así Amasar Hay que empezar a mezclar Y hay que ir buscando Buscando, buscando Yo había puesto en los ingredientes Condimentos a gusto Pero en realidad me vengo a enterar que no tiene ningún condimento Solamente sal, la cabeza de chancho y cebolla Así, cebolla cruda, ají colorado cocido, molido Y ahora vamos a ir echando un poquito de sal, mezclando Esto, tiene que estar 50 y 50 50% de carne y 50% de cebolla Si no sale muy carnudo, como se dice, ¿no? Bueno, y probamos Tenemos que probar Muy poquito Y listo Porque la cabeza de chancho ya la hicimos cocer con sal Entonces para mi gusto, ya va Aquí al relleno no se le echa azúcar Solamente hemos echado azúcar a lo que era nuestra masa Bueno, estamos en esta parte En esta parte de la masa Bueno, del relleno Lo voy a poner por aquí Voy a traer nuevamente Lo que es la La masa Y quiero agregarle Esta es la agüita Que ha cocido la cabeza de chancho Esto Un poquito Es Para que le brinde sabor ¿Sí? Un poquito de sabor Y también le dé un poquito de elasticidad A nuestra masita Ya la hemos dejado reposar con la manteca Con sal Con azúcar Así Un poquito Un poquito Un consejo que me han dado Un tip importante Cuando usted no los va a hacer cocer al momento Es decir, ese rato Los tamales Y los va a hacer cocer mañana Aunque los ponga a la heladera No utilice el agua de la cabeza de chancho ¿Por qué? Porque con este calorcito que hace Se tiende a echarse a perder A fermentar Entonces Estos tamales Si o si Los tengo que hacer cocer el día de hoy Porque me estoy echando La agüita de la cabeza de chancho ¿Qué pasa cuando usted no va A hacer cocer todo? Hágalo con agua normal Agua de la pila Agua hervidita Normal ¿Ya? Ahí está Ahí está nuestra masita Bueno gente ¿Cómo vamos en hora? ¿Cómo estamos? Elina Vega Saludos Dice Hola Silvia Un gusto saludarte Que rico Los tamales Mi comida favorita Bueno Había leído ese comentario Me voy a ir a lavar las manitos Mientras tanto Les dejo con nuestros patrocinadores Gente que hace posible Que el Cocina con Silvia Salga cada fin de semana Con todos ustedes Recuerden que buenos servicios Y buenos productos Con nuestros patrocinadores Cocinadores Ya vuelvo Música Oh Música Música Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestra mesa para el armado de los tatuajes. Vamos a usar el pastel, vamos a usar este cuchillo, esto que no vamos a necesitar. Las chalitas están lavadas, hay que ponerlas a remojar y lavarlas, por supuesto, sacarlas todo, lavarlas con varias agüitas y luego escurrirlas. Ahora, vamos a hacer las atanas. Aquí mismo, en esta tablita donde he trabajado, vamos a empezar a hacer las atanas. Las atanas, para hacer la cinturita de tamal y lo otro, vamos a utilizar las chalas más grandes. Estas más grandes, estas no las utilizan porque normalmente también son más hidriosas. Vamos sacando las atanas. A ver cuántos tamales nos salen, ya les voy a contar. De aquella primera parte me han salido 47 tamales. Recordemos, para la gente que recién se va uniendo a la transmisión, estamos haciendo tamales tarijeños. Hemos utilizado media cuartilla de maíz helado con ceniza, remojado, molido. Y estamos utilizando también la mitad de un cuarto kilo de ají colorado, una cuartilla de cebolla. Cuando hay muchas personas trabajando, es lindo, porque uno va charlando, uno va riendo, uno va aprendiendo nuevas cosas, nuevos tips, ¿no es cierto? De la otra persona que te enseña y todo eso. Bueno, yo me adelanté un paso, pero lo que tenemos que ir haciendo ahora, en realidad, es armando. Bueno, ahí estoy, a ver, voy a tocar un poquito el teléfono para ir saludando. Marcia Tunduaga, mi suegra, querida, saludos hasta Caraparí, por ende a toda la familia. El próximo fin de semana el Cocina Concilia se va al Chaco, me voy a Caraparí. Estoy apromisada a la Virgen de Guadalupe, así que tengo que ir a cumplir mi promesa y lo hago de todo corazón. Muy feliz, agradecida con Dios de volver nuevamente a los pagos de Caraparí, a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Así que la próxima transmisión estaremos desde la cocina de la tía Nieca. Nos dijo que sí, nos dio el ok, que sí vamos a cocinar desde su cocina. Así que estoy afilándome para ir a comer algo bien típico, algo bien creollito del Chaco. A ver, ¿con qué nos sorprenden allá en Caraparí? Y vamos a ver también la parte musical para hacerles una transmisión así como se merece. Voy también con saludos a María Estela Argota Medina. ¡Qué cosa rica, Silvia! Saludos desde Santa Cruz. Querida María Estela, contentísima de verla nuevamente a través de la pantalla y las transmisiones de compartirlo con Nimi. Un saludo para todo el equipo. Y bueno, esta tarde tampoco me pierdo la receta que van a realizar ustedes. A la gente que recién se va uniendo, los invito a que entren. Entren a la transmisión, al Cocina con Silvia. Le den el like, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando sean las transmisiones. Bueno, como se dice, manos a la masa. Miren cómo está la masa. Me dieron la instrucción, me enseñaron que esto tenemos que hacer como una ollita y que tiene que estar súper delgadito. Les soy sincera, me cuesta muchísimo. Pero no es imposible. Entonces yo les paso a ustedes igual la misma, lo mismo que me han enseñado. Yo no sé si yo no tengo la mano muy grande o no agarro bien. Pero mi amiga Janet lo hace de una forma y lo hace en una ollita así y súper delgadito. Me dice, no, 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 Silvia, de esos tamales te van a salir gruesos. ¿Cuál es el encanto de los tamales? La masita delgada, mucho relleno, bastante sabor, ¿no es cierto? Eso es lo que le gusta y le gusta. O le gustan esos tamales que les llaman los ciegos. Algo así, rodillas. Las tamales que tienen mínimo de relleno y son más, más masa, ¿no es cierto? Esto tiene que hinchar, así que tiene que ir muy delgadito, gente. A tener paciencia, así como yo. Si armo un solo tamal en vivo, sabrán disculpar, ¿no? Bueno, no, tenemos que aprender. Hay que aprender, todo hay que aprender. Y nunca es tarde. Así que ahí vamos. Hacemos como una ollita y vamos. Así, ponemos el relleno. Espero no estarme olvidando de nada. Para la gente que le gustan las pasas de uva, aquí en este momento le ponen la pasa de uva. He visto gente que hace por salta también tamales y le ponen huevo. Bueno, ese es otro relleno, es otra la historia, como se dice, ¿no? Estamos haciendo los tamales tarijeños. Bueno, ahí. Fíjense que me falta tapar. Bueno, agarro un poquito de masita y lo vamos a hacer como una tapita. Y vamos ahí. En este momento empezamos a, así, a cerrar todas las grietas que habría en nuestra masita. Así, a darle forma a la bolita. Si usted necesita un poquito de masita, le va poniendo. Ahí va. Ahí va. Y ponemos ahí. Así de moroso va siendo. Bueno, tenemos más saluditos. Ahí está Héctor Moisés Valdivieso. Lindo programa, Silvia. Muchas gracias, primo. Saludos. Me imagino que está por el Chaco. Saludos, saludos. ¿Cómo está el frío por el Chaco? ¿Está frío o no está frío? ¿Está frío o no está frío? Bueno, ahorita voy a ir a conversar también con los chicos del grupo Salamanca para ver si sabe hacer. A ver, dígame. ¿Usted sabe hacer tamales o no sabe hacer tamales? No, no, no. ¿No sabe hacer tamales? ¿Pasta sí hace, pero? Sí. Ah, las pastas. Nos aprendí un poco por ahí. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Sí, algunos días hemos tenido. Porque uno dice, ¿no? El que le gusta comer tiene que saber cocinar. Entonces, si a usted le gustan las pastas. Por algo está más así. Las pastas son muy ricas también. ¿Le hace la cocina? Sí. ¿Te gusta la cocina? Sí, cocino muchas cosas. Muy tradicionales no son mucho, pero vamos intentando sacar el gustito y el sabor, ¿no? Claro. Eso es, ¿no? Cuando uno hace varios intentos y cuando le sale, ¡ay, qué placer! Qué gozo es compartir, especialmente con la familia. Y bueno, uno va. Yo decía la primera vez que hice los tamales. Decía, qué difícil es hacer los tamales. ¿Para qué? Para que usted diga, me da un tamal, por favor, ¿cuánto es tres bolivianos? Se imagina el trabajo, el paso a paso para los tres bolivianos, por favor, no. No, 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 no. Yo digo que esto debería costar cinco, diez bolivianos cada tamal. Y ahí vamos. Ahí vamos. Vamos, vamos armando los tamalitos. Ustedes pueden hacer un platito. Tienen que hacer un platito. Y ahí. Bueno. ¿Y se anima? ¿Se anima a hacer un platito? A ver. A ver. Chicos, a ver, las manos a la masa, sí. A ver, el grupo es a la banca. Van a ser los primeros. A ver. En animarse a venir a la cocina. Bien, los chicos. Bien, bien, bien. Y cuando, ¿ustedes alguna vez se hacen asaditos, cosas así o no? Claro que sí. Bueno, a ver. Ya estamos todos especializados en hacer asado. Ya. Así que nos turnamos una vez allá, ¿no? Bueno. Manos a la masa, ya se lavó las manos. Y bueno, intentemos hacer tamalitos. Ahí vamos haciendo lo más delgadito posible. Y capaz que va a poder hacer más que yo. Será, a ver, vamos a ver. Parece fácil, pero se quiere desarmar. Hay que tratar de darle la forma. Ir armando. Hay personas que en la Argentina no encuentran la chala y se animan a hacerlo con bolsitas de nylon, les cuento. La envuelven en bolsitas de nylon. Ahí está. Ahí vamos. Haciendo tamales. A ver, por favor, compartan. A darle like, a compartir. El grupo Salamanca Haciendo Tamales aquí en el Cocina con Silvia. No vienen solo a cantar. Vinieron a ayudarme a hacer los tamales. Y este, como les decía, es un trabajo de que tenemos que hacerlo entre varias personas. Poder charlar, compartir. Es morosito. Lleva sus etapas. No se lo puede hacer en un ratito. Pero sí, estamos aquí. Dar las gracias a la gente que nos sigue a través de PlusTLT Señal Departamental. ¿Ya está su platito? ¿Ya va queriendo? Vamos queriendo. Sí, sí. Estamos viendo un poquito ahí. Ay, platito, ollita. No sé cómo la quieran llamar ustedes. Lo más delgadito posible. Miren cómo se quiere romper. Miren lo delgadito que tiene que ser. Pero bueno, hay que hacerle el intento y ahí está. Bueno, ¿qué va a decir la mamá? ¿Qué va a decir la novia? ¿O tiene esposa? A ver, cuénteme. Vamos por ahí solterito. Ah, solterito. Sí. Bueno, ¿qué van a decir ahí? Ya saben. Ya saben hacer tamales. Ya está listo para casar. Ya está listo. Para casar. Para eso también. Eso. El relleno. Y vamos a armar. Ahí un poquito más. Sí, ahí, ahí. Para que tenga la seguridad de que lo va a poder cerrar. Ah, ya. Un poquito más. Sí. Sí, y luego va presionando y vamos alisando grietas que haya por ahí. Y así tenemos que ir haciendo los tamalitos. Lo escucharon a Lázaro Caballero. ¿Qué le parece el artista? No, realmente es una sensación que en Argentina lanzó muy grande, ¿no? Sí. En el cual es muy conocido. Muchos dicen por ahí, ¿no? Es el reemplazo que será de... Del chaqueño. Del chaqueño, ¿no? Es una revelación. Un joven que da mucho por desear y no, realmente felices porque venga a nuestra hermosa tierra, ¿no? Sí, le gusta venir. Va a venir a la Casa Vieja para aquellos que no tengan planificado nada el domingo. Pueden irse a la Casa Vieja. Un espectáculo realmente garantizado. No es cuento. Como dicen algunos, es verdad. Es cierto. ¿Será que no nos mienten? No ha devolvido las entradas. No. Garantizado llega Lázaro Caballero a Tarija con el auspicio de la Casa Vieja. ¿Cómo le quedó? Bueno. Perfecto. Ahí está el tamal, ¿ves? Ve que no es difícil, lo estamos haciendo. Saludos, Silvia. Muy buen programa. Un abrazo desde El Fogón del Gordo. Me mando unos tamalitos con Andrés. Dice, invitada al asado a partir de las 15. Gabriel Coronado. ¿Qué tal, no? O sea, ya te comprometí. Ya estoy. Suerte que no me ha dicho las cuantas docenitas. Ya. Voy a mandar los tamales. Ay, Dios mío. Ya saben, ¿no? Los tamales míos van a contar 10 pesos cada uno. Cuesta hacer mamita santa. Mamita santa. Yo le digo a mi papá. Cuando me dice, ¿cuándo hacemos unos tamalitos? Como si fuera fácil hacer tamalitos. Yo creo que hay que invitar a toda la familia y ponernos en la faena ahí de que uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Y así. Bueno. Y ahí vamos armando. ¿Cómo estamos en hora? ¿Qué hora es en este momento? Las 12 y 20. Tenemos bastante tiempo ahí armando y luego es a tarde. Pero esto lleva su tiempito. El programa es hasta la una. Vamos a armar un par de tamales más. Jimena, Soledad, Cázares, Vargas, saludos. Silvia dice por la buena onda. Dice, gracias, gracias. Sí, sí, hay que estar así, ¿no? Porque si nos ponemos serios, nos ponemos tristes, no vamos a poder avanzar. Renan Ibarra, excelente iniciativa a mostrar lo nuestro, la gastronomía criolla. Hoy los tamalitos, comadrita. Un saludo desde el puerto La Fortaleza de Job. Muchas gracias, compadre, querido. Mi compadre Renan Ibarra está trabajando a full con los palets. Se viene la nueva escenografía. Los nuevos mobiliarios aquí en el Cocina con Silvia. Así que ya lo saben. La reinauguración se viene en este octubre. Ajá. En el mes de la mujer se viene la reinauguración del puerto La Fortaleza de Job allá en San Jacinto. Y bueno, él está trabajando en este momento ahí en La Fortaleza y también haciendo lo que sería el nuevo mobiliario, los nuevos muebles que vamos a tener aquí en el set de Cocina con Silvia. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias. Mabel Zurita también está con nosotros. Sara Bolívar, muy rico. Se ve Silvia. Muchas gracias. Anímense a hacerlo, por favor. Y luego ustedes comparten las fotografías de cómo les va saliendo. Si tienen dudas, escriban también que voy a estar atenta esta semana ahí en la fanpage para saber cómo les va saliendo los tamales. Y miren, no, esto no estaba planificado. Haciendo tamales, no solo canta, sino que hace tamales. Y ya le estamos haciendo publicidad a nivel de pastas mental a través de la señal de PlusLT a la gente que no ve las redes sociales y está solterito, chicas. Y sabe ahora hacer tamales. Le gustan las pastas. Qué bueno, qué bueno. Haciendo los tamalitos tarijetes. A la gente que nos quiera seguir a través de WhatsApp, tal vez puedan tener el grupo del Cocina con Silvia, que quieran estar en WhatsApp. Soliciten al 734-5959-3, por favor. Ahí vamos a estar. Sarita Bolívar, muchas gracias. Bueno, Gabriel, ya... ¿Cuántos tamales me dijo Gabriel? Gabriel, se va la señal, Gabriel. No puedo leer tu mensaje. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero saludar a Marcia Rodríguez. Querida Marcia de Bella Amiga, por favor. Que podamos mostrar ahí en pantalla lo que es el salón de belleza Bella Amiga. Ella está con unas promociones súper, súper lindas por el mes de la mujer de la bienvenida a la primavera. Están con las depilaciones aún, promoción de depilación, dos por uno, para que usted pueda lucir sus piernas, ¿no es cierto? Depilación completa. Así que usted no lo piense más. Vaya con la mamá, con la compañera, con la amiga, con la comadre y visite el salón Bella Amiga. Yo me voy a Bella Amiga el lunes, sí, Marcia Rodríguez, por favor, me espera en el salón el día lunes, en la mañana voy a ir, sí. Y ahí tienen ustedes la promoción de lo que es, de lo que vendría a ser el manicure, pedicure, de lo que tenemos también la bienvenida a la primavera con las depilaciones. Mira, así se van armando las bolitas, así vamos a terminar de armar todos nuestros tamales y nos va a sobrar recado. Es decir que vamos a tener que moler la cuartilla completa, le cuento, la cuartilla completa. Dice, dos docenitas solo para el piquín, dos docenitas, o sea, 10 pesos cada tamal, por favor, Gabrielito. Ya le he dicho, cuesta un montón, yo soy inútil, pero me cuesta un montón hacer los tamales, así que ya saben. Bueno, música, música, chicos de Salamanca, muchísimas gracias, ya armó sus tamales, ahora los vamos a poner a cocinar. Mientras tanto vamos a seguir amenizando el almuerzo de todos ustedes, buen provecho a los que están en familia, muchísimas gracias. Esto es Cocina con Silvia, ahí nos acompaña el grupo Salamanca. Salamanca. Y esa cuequita, compadre. Adén. La boca se me hace agüita por un vasito y aloja, compadre. Que la noche entrobadora prendió fuego en mi ser, que la noche entrobadora prendió fuego en mi ser. La lojerita que vendió, que ganas el pan de Dios. Yo tomando noche a noche te iré, bailaré el dolor. Yo tomando noche a noche te iré, bailaré el dolor. Segunda instable. A ver. Las abejas adornaban aquel poesito y aloja. Que la noche entrobadora prendió fuego en mi ser, que la noche entrobadora prendió fuego en mi ser. La lojerita que vendió, que ganas el pan de Dios. Yo tomando noche a noche te iré, bailaré el dolor. Yo tomando noche a noche te iré, bailaré el dolor. La 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 Que lindo, que lindo, me encontró aquí sacando agüita y propicio para que vayamos a ver nuestra olla, miren, tienen pinta de tamales o no tienen pinta de tamales, a ver, venga Cupito, usted por aquí me va a decir, esto estuvo hirviendo a full, el agua se evapora, se seca, hay que aumentarle agüita, hay que mantener, por supuesto que puede ir aumentando agua en mi vida, ¿no? Aquí no la tengo, pero bueno, puede ir aumentando el agua en mi vida, quiero mostrarles el color, miren, parece o no parecen tamales, parece, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir nosotros al armado, vamos a tapar bien esto por aquí, tenemos que mantener el vapor concentrado, no es suficiente la tapa, entonces las chalitas nos ayudan, además que le aportan, ¿no? Ese sabor que es único, sin igual de los tamales, bueno, tapamos y esperamos que siga hirviendo, sigan cocinándose nuestros tamales, ahora nos vamos al siguiente paso, lo vamos a lograr, sí, lo vamos a lograr, vamos a hacer tamales, ahora estamos aquí con las chalas. Estamos con las chalas y voy a retirarme del cuchillo, que cortamos, bueno, saluditos a Vicky Yufra, a Edmundo Céspedes, dice, era que lo hagas como masa, no tan suave, así sale mejor. Te cuento que la masa no está muy suave, porque el maíz no lo he molido muy, muy delgadito, está así medio, término medio, pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser el término de la molienda de la masa. Vicky Yufra dice, ¿cómo hace desear tamales, doña Silvia? Saludos desde Fraile Pintado, muchísimas gracias, 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 gente, muchas gracias. Aquí voy a ver si da para hacer, aquí voy a armar uno, y si da para armar otro, hay que tratar de tener la chala lo más sanita posible. Aquí van a salir dos. Comencemos. Miren, he sacado este pico de aquí, uno ya tiene que ir viendo de darle la forma y la consistencia a lo que va a ser nuestro tamale. Y aquí se pone una bolita, ahí. Ponemos una bolita, la voy a tapar, fíjense, con este otro pedacito de chala, y vamos a sellar con este, ¿ya? Voy a ir a traer las satanas. Voy a hacer remojado porque se me han querido secar un poquito, entonces tienen que estar remojaditas para lograrlo. Bueno, apoyamos y tratamos de bajar lo que se pueda a la parte de aquí abajito, ¿ya? Ahora, así, ahí, agarramos una chalita y amarramos. Algunas veces se rompe, miren, me está quedando esto aquí y no tiene que quedar así, así que voy a agarrar otra chalita de estas, otra hoja, para sellar. No tiene que quedar ninguna abertura, entonces es preferible utilizar más hojitas de chala a que se nos estén desarmando o saliendo nuestros tamales. Y amarramos. Usted ve si puede hacer ojito o si no le hace el nudo ciego, no hay ningún problema. Si se corta aquí, agarre otra chalita, ¿sí? Y vuelva a amarrar. Lo que tenemos que tener es un amarrado seguro que no se nos vaya a zafar. Bueno, aquí por estética usted va cortando los gajitos. Y estas orejitas de conejo que nos quedan aquí no las corta, sino que las vamos a amarrar. Las parte por la mitad y las amarramos así. Fuerte. Esto le va a dar un poco más de soporte a nuestro tamal. Ahí. Esto. Esto ahora sí. Lo sacamos ahí. Ahora, ¿qué falta? Falta la cinturita de tamal. Voy a ver si puedo hacer con una chalita. Hacemos como si fuese de la huminta. Ahí. Y voy. Ahora hay que hacer, al centro, hay que hacerle un pequeño ajuste. Lo centramos. Ahí. Y aquí sí, hágale un ojito, como se dice, ¿no? Una sola lazarita. Ahí. Y le deja el más larguito para que esté. Beymar Gudiño, hola Silvia, ¿cómo estás? Saludos a tu familia. Qué ricos tamales desde Ciudad Real, España. Qué lindo. Saludos. Qué lindo, gente. Muchas gracias. Beymar. Muchas gracias, Beymar, por comunicarme, hacerme saber este mensaje que me hace saber que hay gente que nos ve en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. Gracias. No se olviden darle like, compartir y seguirnos en las redes sociales, activar la campanita donde dice seguir para que usted pueda recibir las notificaciones de todo lo que nosotros vayamos a publicar. Muchas gracias, Aniel Fuentes, también, que está junto a nosotros. Margot Lino. Saludos, Silvia. Muchas gracias, querida Margot. Saludos hasta Santa Cruz de la Sierra. Se ven muy buenos los tamales. De Charque también salen. Belis dice saludos. Y al mala cabeza del gordo, dice el Andrésito. La patota del grupo Inge. Bueno, saludos. Saludos a todo el grupo de la patota del Inge. No sé qué sabrán hacer los chicos, ¿no? No sé qué sabrán hacer. ¿Por qué la gente habla así? Ahí vamos. Miren, tengo estas chalas. Ahora que aquí venía la mazorca normal, ¿no? Entonces vamos a ir buscando el ladito para hacer un tamal más. O tal vez nos salgan dos. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Voy a ver, a ver. Si aquí puedo poner uno. No. Está muy apretada. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí. Aquí. Vamos a poner uno. Uno tiene que ir viendo la forma, ¿no? No todas las chalas son iguales. Entonces, si esta chala no la podemos dar vuelta, la volcamos. La metemos hacia adentro. Ahí. Listo. Y esta la vamos a sacar porque ya llega a ser muy bultoso. Entonces, apretamos y ya ahí vamos a sellar. Ahí está. Y sellar. Estamos haciendo los tamales, gente. Con mucha paciencia. Ya están algunos adelantados ahí en la olla. A ver si cocinan. Los hemos puesto justo al inicio del programa, ¿no? Bueno, esto hay que, ya saben, háganme recuerdo. Tengo que hacer las orejitas de conejo para asegurar. Ahí. Doble. Bueno, no da para el doble. Entonces, bien fuerte ahí y cortamos un poco las puntas para que no esté, no esté chascudo como se dice el tamal. Y esto lo voy a sacar. Vamos a sacar. Nos aseguramos para que no pueda salir. Entonces, aquí vamos a hacer las cinturas. Estos hacen las atanitas como si fuese para la huminta. Así. Ahora, si tiene chalas más grandes, entonces las rescata las más largas y de una sola ya le sale. Ahí vamos. Estamos haciendo los tamales en este fin de semana, comenzando el mes de octubre, el mes de la mujer. Recuerden ustedes que Calzado Saldana tiene una promoción de locura. Bueno, ahí va. Ahí va, ¿no? Ahí está. Ahí va saliendo, gente. ¿Qué les parece? Voy a traer la canasta para ir poniendo los tamales ahí. Que ya voy armando. Ahí. Se los va poniendo ahí, tranquilitos, quietitos. Y vamos armando un poco más. Fíjense, así está. Sacamos de aquí esto que ya no nos sirve. Y vamos con otro tamal. Si se les sale, por si acaso, esto y usted ve que no está seguro, que se le va a deshojar, en otras palabras, las hojas estas, que no va a aguantar para armar el tamal. Entonces, lo que usted puede hacer es sacar sueltitas. Y tenemos, tenemos las visitas, las visitas. Ahí estamos. Miren, ahí, ahí cerramos. Ahí cerramos, ahí cerramos. Bueno, vamos a terminar de amarrar estos tamales y otros más. Nos vamos a ir con la parte musical, mis amigos. Yo voy a seguir armando tamales y ustedes vayan a disfrutar del grupo Salamanca. Ahí tenemos la promoción de Aldana Calzados. Adentro. 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 Para un lado saqué un hito. Ahora para el otro lado vamos a ver si podemos armar otrito. Ya. Ven aquí. Ponemos esto y ahora hay que buscarle el ladito para cubrir todo nuestro tamalito. Y vamos arreglando las chalitas de forma que vaya a cubrir. y ahí vamos a amarrar amarramos hay gente que hace tamales en Tarija hay una ricura yo sabía ir a comprar de los famosos tamales recuerdan ustedes la feria de la loma subiendo a la calle Cochabamba apenas donde comenzaba la feria una señora con una olla gigante de tamales típica de irme a comprar los días domingos iba al cementerio a poner flores para mi abuelo y recuerdo que después era subir hasta la loma traer los tamalitos y rumbo a la casa bueno ya está, digamos aquí tengo dos tamalitos y ahora tenemos que hacerle la cinturita la cinturita es un poquito moroso tenemos que darnos el gustito de hacerlo aquí vamos a ir con otra chalita esta no nos va a alcanzar vamos a unir dos chalitas a ver, estas que han salido de aquí se las une y hacemos una buena tarita esta chala les recuerdo que hay que remojarla hay que lavarla para poderla manipular bien hay que buscarle la cintura al tamal en el centro y ir presionando vean como va cambiando como se dice despacio, despacio pero se puede lograr ahí está un solo ojito ¿por qué nudo ciego? porque ustedes saben que cuando tenemos que abrirlo tiene que ir ahí y ahí está ahí está gente lo estamos logrando están los tamalitos voy leyendo por aquí más mensajes Cristian Jesús Oropesa saludos bueno, ahí estaba a ver, otros saludos Estefano Dilmer Flores Rosa se ven muy buenos esos tamales con chac que salen mejor saludos a Marjero Tendúa a Jessica Ortega bueno, allá hasta El Chaco el barrio también Alto Sena bueno a ver, ¿qué más? ¿qué otras novedades? no olviden ustedes que este fin de semana ¿dónde nos vamos? a la Casa Vieja este fin de semana nos vamos a la Casa Vieja tenemos que ir a ver a Lázaro Caballero voy a hacer un tamal así sueltito ¿qué pasa cuando están a ver las chalas sueltas? eso quiero armar para mostrarles cómo armamos cuando la chala está suelta suponiendo que tenemos hojas así sueltas ¿ya? voy a sacar de aquí cuando no los hacemos todos digamos en ramito en dos o en tres o en cuatro sino que las hojas están sueltas ¿cómo se ata un tamal suelto? o sea, un hito ponemos ahí ponemos ahí lo vamos a cubrir por ambos lados que esté bien cubierto ahí y bueno hay que amarrar de las dos puntas ¿ya? primero nos vamos a ir por esta amarramos no, tiene que ser una tana bien firme fuerte tiene que estar dócil hay algunas chalas que son muy vidriosas porque se le dice vidriosas porque se parten a la primera aunque estén remojadas a la primera que uno está haciendo fuerza se parten aquí hacemos nudo ciego tiene que estar bien seguro ahí cortamos aquí y ahora sí tenemos esta base ya y que hemos puesto la bolita ahí ahora vamos a ir acomodando el tamalito y ya para sellar fíjense yo lo noto un tanto sencillo creo que todos lo podemos hacer es cuestión solamente de un poquito de paciencia que nos pongamos un fin de un sábado así mientras ven el cocina con Silvia a preparar los tamalitos esto lo parten ya saben las orejitas de conejo lo vamos a amarrar esto lo voy a cortar porque está durito y amarramos aquí para mayor seguridad ahí ahora que nos falta nos falta la cinturita la cinturita de tamal hacer una tanita doble están cortas las chalitas y ahí sí un saludo especial a todos nuestros seguidores que nos ven a través de Plus TNT a quienes nos ven en vivo a quienes nos ven a través del reprise el día domingo a la misma hora a las 11 así que si usted vio comenzada esta transmisión o quiere volver a ver el paso a paso lo invito a que se vea el reprise nuevamente en Tarija a través de Plus TNT señal departamental tamales ahí están listo vamos a ir con música ¿les parece? mientras tanto yo voy a ir a ver cómo va la olla con los tamalitos y los chicos de Salamanca comen tamales el día de hoy y no comen tamales ¿ayudaron a hacer los tamales? sí pasaron esa prueba que yo no pensé ponerles pero sí se animaron manos a la masa y armaron los tamales aquí en el Cocina con Silvia vamos a la parte musical y volvemos ya para despedidos y seguimos con la huequita no más a ver el encanto y el perfume ganó la elegancia de los hijos en flor la belleza de mi tierra en Tarija por supuesto se ve que es el pueblo más querido de Bolivia el preferido olvidarte no podías jamás de una prenda me llegué enamorada y tan airosa cariñosa chapaquita por supuesto señor para siempre compañera de mi corazón la dueña como bailan esas mozas para la fiesta del pago tan rindosa muy donosa igualito que las rosas 기에 bañuelitos en el aire bailando amanecemos bañuelitos en el aire bailando amanecemos bañuelitos en el aire bañuelitos A ver, el encanto y el perfume, el amor, la elegancia de los hijos, el flor, la belleza de mi tierra, esta rica, por supuesto, sé que es el pueblo más querido de Bolivia el preferido. Olvidarte no podría jamás, no te aprendo a meñe y enamorarte. Ana y Rosa, cariñosa, chapaquita, por supuesto, señor, para siempre, compañera, de mi corazón la dueña, huele a esas mozas para la fiesta del pago. Ana y Rosas, muy golosas, igualito que las rosas, pañuelitos en el aire, bailando amaneceremos. Aquí estoy, aquí estoy, me pilló como se dice, poniendo la mesa, sí, sí señor, poniendo la mesa, porque llegó la hora de la hora, ¿no? Vamos a ver. Salieron los tamales, no salieron. Miren. Ven aquí, Júpita, a la olla. Miren cómo están los tamalitos. Miren este trío. Así cuando uno arma en tres, hace la misma chalita para ambos lados. Vamos a ir sacando estitos. Sí. Para compartir con los chicos del grupo Salamanca. Yo puse los que estaban en la parte del fondo. Los saqué hacia encimita. Esto podemos hacer lo mismo. Miren, para que usted no se queme. Alza de aquí de la tanita. Este igual lo vamos a alzar para aquí. Porque esos han estado más encima. Entonces vamos a sacar de esos que están bien sumergidos. Miren. Ahí van saliendo los tamales. Y vaya que quema. Bueno, vamos a poner estos otros. Un poquito más abajo. Y vamos a ir a ver si ya están cocidos. Aquí están los tamales, miren. Los tamales de uno y del otro. Ahí. Aquí están los crudos. Aquí están los cocidos. Salió. Los hemos mojado. Ya estamos. Los voy a invitar a los chicos que vengan por favor. Vengan muchachos. Vamos a hacer la degustación. Hay que hacer. Vengan chicos a este lado. Vengan aquí. Yo voy a hacer un lado la canasta. Aquí están los tamales. ¿Tienen cara de tamales o no tienen cara de tamales? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Vamos a ir a ver cómo hace la gente. A ver. Voy a hacer como hace la señora. Que más 12, que más 12, que más 12 abren los tamales, ¿no? Por eso es que hay que hacer. A ver. Aquí tenemos que sacar esta parte. Aquí vamos a abrir así. Yo estoy calculando que ya están, pero veremos. Veremos, veremos, veremos. Ya en la parte final. A ver. Tarán, 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 tarán. Uy, ya están. Parece que sí, ya están, ¿no? Ahí están. Bueno, yo los voy a poner aquí. Les voy pasando. Ustedes van degustando. A ver, vamos a abrir otro trito. Este está más fácil. A ver, a ver, a ver. Están calientes, calientes, recién saliditos. Y así, con vapor, es que las señoras van sacando de la olla. Recuerden que las ollas están bien envueltas con trapo, con nylon, para mantener el calorcito y los tamalitos calientes. Tamalitos tarijeños. Espero que esté bueno el sabor, me van diciendo. Y espero que estén cocidos. Tienen pinta de estar cocidos. Yo creo que sí están cocidos. Los hemos hecho heridos desde que ha comenzado la transmisión. ¿Qué tal, gente? Muchísimas gracias a todos. Así concluimos con nuestros tamalitos cocidos, con los tamalitos crudos, el paso a paso. Hemos pasado un fin de semana lindo, pero todavía no se completa porque el domingo usted tiene que ir a la Casa Vieja a disfrutar de los mejores vinos. Hacerse un buen asado con carne de carnicería a dos hermanos, ¿no es cierto? Y luego se va a la Casa Vieja a disfrutar del concierto de Lázaro Caballero. Como siempre, yo agradeciendo a Imagen Activa que me viste, por supuesto con estas prendas que están de promoción ahora. Estoy con el delantal, ya les mostré, ¿no? Mi solerita que tengo ahora, mi musculosa, para este verano que llega en diferentes colores, texturas, textiles y todo lo que usted pueda disfrutar con Imagen Activa. Esta personaliza todo, todo, todo. Trabaja sobre diferentes texturas. Así que comuníquese, busque la fanpage de Imagen Activa. Gracias a todos nuestros auspiciadores, a La Cascada, a Aldana, a C&M. Muchas gracias a todos por sumarse. Estamos con Panadería Gardos también, que usted hace pedido de su pancito hasta la puerta de su casa. Muchísimas gracias, gente linda. Me quedo yo así abriendo mi tamalito porque me gusta también disfrutar de lo que hago, de lo que comemos. No se olvide ver el final, lo que es el final. El final, en la transmisión de Cocina con Silvia, cada sábado, no estamos nosotros a lo que es las 11 de la mañana y también el repris a través de Plus TLT el domingo a las 11. Me voy, me voy y ahora sí, mi tamalito. Ahí está, buen provecho. Muchas gracias, gente. Nos vemos el próximo sábado a las 11. Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito, actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Meta y ponga nomás, en Cocina con Silvia.